El alcalde volvió a pelearse en Twitter, ¿saben? El alcalde de Guayaquil. Vamos a ver con quién se peleó. Ahora, ahí lo tenemos. Christian Peterson, que estuvo aquí, que dijo que sí, que no sacaron lo de los hombres. Tenga la gentileza de entregar el informe jurídico que evidencia que se está ocupando ilegalmente el puesto del primer jefe. Y el alcalde contesta. Para este man responde Guayaquil, que es un canal que hace contenido municipal. No hay protección, señor. No escriba tonterías. No moleste. Espere el área jurídica del muy ilustre municipio de Guayaquil. No cuando a usted le da la gana que le contesten. Espere. Y Christian Peterson, por segunda vez se lo explico, porque parece que no conoce de plazos administrativos. Yo no lo pongo de plazos ni términos, ni el municipio lo hace. Lo pone el Alotaip. Consulta a sus abogados y busque internet, aunque sea. Saludos. Guayaquil, los anteriores veremos esta administración. No sé, está contestándole allí. Y ahí empieza un dime y direte terrible a propósito de esto. Lo cierto es que Christian Peterson es un ciudadano que... Me hubiese encantado verlo ayudando a apagar el incendio de hace unos días, pero pasa tuiteando. Espere. Y Christian Peterson vuelve a contestarle. Es que eso parece el cuento del gallo pelón. ¿Tienes la respuesta de Peterson? No, ya no la tienes. Bueno, Christian Peterson le dice, yo no puedo apagar el incendio porque lamentablemente Cucalón me sacó del cuerpo de bomberos. Y es un novelón que se ha armado.